Penélope Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores volveré Antes que de los ausdes caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope 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 Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró La encontró en su banco de pino verde La llamó en el hombre mi amante fiel, mi par Deja ya Deja ya Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regrese Le sonrió Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación En la estación De tejer sueños en tu mente Mi amor Para acceder Una vez más En la estación La segunda Día Tal vez más Más Tiene La segunda Gracias.